Reza el refrán popular que la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Valga a manera de epígrafe este refrán popular para platicarles acerca de algunos personajes que se atribuyen de manera indebida la fundación de la procesión del silencio en Celaya. Procesión que este año llegará a su edición número 53. Permítanme compartirles la verísima historia de cómo nace esta conmemoración, este ritual católico, cuya esencia es acompañar la feligresía a la Virgen María después de que ha sido descolgado de la cruz, el Creador y en su regreso a camino a casa. Por allá de por la década de los 30 llegó a Celaya un personaje gaditano, es decir, de la provincia de Cádiz, de Sanlúcar de Barrameda, llamado José Amate González. Él venía como banderillero, un banderillero por cierto, de excepción, con el torero más famoso de aquella época. Me estoy refiriendo a don Rodolfo Gaona, el califa de León. Pues bien, José Amate González tuvo un hijo a quien le puso por nombre Manuel Amate. Don Manuel Amate, un personaje muy singular en Celaya, un contador privado, promotor de toros, promotor de fútbol, promotor de box, un hombre muy inquieto, pionero de lo que conocemos actualmente, pues con un cabrito de perifoneo, lo que sería una agencia de publicidad. Bien, don Manuel Amate creció bajo la sombra tutelar de su padre y de él obtuvo información, usos, costumbres y modos de ser de los españoles. Y dentro de este universo de cosas que aprendió al lado de su padre, escuchó hablar de la procesión del silencio que se desarrollaba en Andalucía, esta región de España, cuyo centro es precisamente la ciudad de Sevilla. De Sevilla, supo que había cofradías, supo que había saetas, supo que había andas, es decir, conoció todos los pormenores de lo que era la procesión del silencio. Y desde entonces, desde su infancia, desde su juventud, bulló en su cabeza la idea de tropicalizar, de traer a Celaya la procesión del silencio. Esta idea la compartió con varios amigos y se dieron a la tarea de empezar a tocar las puertas de diferentes órdenes religiosas, de diferentes parroquias. En todas, o en casi todas, encontraron al menos indiferencia. No fue sino hasta que llegaron con los padres carmelitas, el superior Pedro de Santa María y otro carmelita, Javier Espinosa de los Monteros, que encontraron acogida a su idea. Y entonces, bajo la égida moral y espiritual de los carmelitas, inició en 1963 la procesión del silencio en Celaya. La primera edición fue una edición modesta, una edición donde solo unos cuantos participaron y el periplo, la singladura, se limitó específicamente al atrio del Templo del Carmen. La prensa prácticamente no da reseña en aquel lejano 1963 de qué sucedía con aquella procesión. Al paso del tiempo, y a vida cuenta que la mejor publicidad es la de boca en boca, el ritual empezó a cobrar carta de naturalización en Celaya, creció rápidamente la procesión, y hoy estamos celebrando, estamos conmemorando 53 años de su inicio. De unas cuantas cofradías hemos pasado a cerca de 2 mil participantes, de unos 10 organizadores hemos pasado a una compleja organización. Mis deseos es, por un lado, que se justiprecien, que se dé la verdadera dimensión a quienes fueron los originales fundadores de la procesión del silencio, y lo otro es un llamado a la Grey Católica para que se recobre la esencia y el sentido místico de esta procesión. Estamos de luto, está de luto la Grey Católica, es un acontecimiento doloroso, y no ha lugar a la pachanga, a la fiesta de los ambulantes y de la gente que descubre el anonimato y dice muy llorondo, yo participé en la procesión del silencio como si esto fuera una gracia y olvidaran que son pecadores expiando su culpa y por ello llevan a un capilote. Esta es mi opinión, ¿usted qué opina?